Bien, vamos a continuar. Gracias a Carmen. Los diputados del PLD de la facción de Danilo Medina y reformista social cristiano rechazaron que hay presión para inclinar la balanza a favor de la propuesta del gobierno en la subcomisión que estudia la ley de partidos y régimen electoral. En esta sociedad hay que irse acostumbrando que los ciudadanos y ciudadanas que estamos aquí tenemos encima de nuestros hombros una cabeza pensante. No hemos hecho nada. Además, a mí cuando me conoce todo el mundo, que yo no cedo a presión de nada ni de nadie. Es decir, que lamento que ese diputado se haya desorejado, hablando que nosotros tenemos que... Eso se negocia, cuestión del tribunal. Es loco que están ellos. Y con eso no lo van ellos a nosotros a mentar y cucu, ni nos van a echar para atrás. Los partidos y electoral de 5-3 votaron a favor de la iniciativa del presidente de la República.